¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos a ver así! ¡Sin aliento, sin pasión, ¡Ahorna, ante todo un año! ¡Gol! ¡Llega y decime que se siente! ¡Habéis, fundido en tu lugar! ¡Te juro, que aunque pasen los años, ¡Nunca lo vamos a olvidar! Que el verano te escogió, dos veces en la final, esa mancha no se borra nunca más No hay siempre besos así, sin aliento, sin pasión, cuando la te llora, no escuchamos No hay siempre besos así, sin aliento, sin aliento